La que ya trampa La que ya... Se viene el final, se viene el final. Aplausos, claro, obviamente, porque estamos en el último bloque. Estamos ya eligiendo las finalistas y ganadores. Y vamos a arrancar. Juego cartas, ¿sí? Mayor, menor, igual. Ya estoy con Noelia y Natalia. Una pareja de las finalistas que ya estuvo jugando, como bien pudiste observarlo. Y vamos a comenzar con las cartas, ¿sí? A ver, Noelia, ¿cómo te ves vos para este juego? No sé, es azar, así que... Es azar. Sí, cualquiera puede ganar. Cualquiera puede... Natalia, ¿vos cómo andás para las cartas? Mal. Mal, ok. Pero bueno... Adivinanza, adivinanza. No. Esto es adivinanza porque no hay ayuda, ¿eh? Acá no se ayudó nunca con las cartas. Ok, bueno. Ya sabemos que sos malo, dijo. Yo no soy malo, no sean así. Bueno, a ver, vamos a arrancar con una carta que es la principal, ¿sí? Viene más o menos. Va a ser el 5, el comienzo, ¿sí? Este es tuyo y vos te vas a manejar. Voy a jugar primero con Noelia. ¿Mayor, menor o igual que el 5? Voy a elegir mayor. ¿Qué vas a elegir? Mayor. ¿Estás segura? Sí. Ok. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Venimos con suerte. A ver. Mayor o menor o igual que el 7? Menor. ¿Eh? Menor. ¿Qué vas a elegir? Bravo. Gracias. Ojo, yo no estoy diciendo nada. Yo no sé, yo no, nada, ¿eh? A ver. Última posibilidad. Acá si no le pegás, no, le viene pegando hoy, le viene pegando bárbaro. ¿Mayor, menor o igual que el 5? Mayor otra vez. ¿Cómo? Mayor otra vez. ¿Estás segura? Sí. ¿No vas a cambiar? Yo te di la posibilidad, ¿eh? ¿Qué hacemos? No, la dejo igual. Mayor. Deja mayor. Mirá la cara. Mirá la cara. ¡Ah! Bueno. Bueno. ¿Qué pasa? Vamos con Natalia ahora. Igual, claro. Por ahí, ¿viste? Hay un empate, ¿sí? ¿Te pasás, por favor? Muy bien, perfecto. Vamos con Natalia. Natalia, ¿mezclo o dejo así nomás? Así nomás. Ok, vamos con la primera, ¿sí? La que juega es un 8. Bastante complicado. Qué difícil. A ver. ¿Mayor, menor o igual que el 8? Me voy a arriesgar por menor. Dale, dale. No le pongas suspensos porque... Susprimos todo. ¡Sas! Ya arrancó mal. Mal. Ya está. Ya perdió. Natalia. Igual viene. Ganó por mayoría de cartas. Así que, muy bien. Felicitaciones. Noelia, la primer ganadora de este premio. Y vamos a pasar ahora a Cintia, que sigue con las finalistas. ¿Qué más se lleva? No voy a cantar. No, escúchame. Vamos a jugar con las chicas que también son las otras finalistas. Vamos a dejar que agarren sus respectivos corchos. Vamos, chicas. Den la vueltita. Cinco corchos rapidísimo. Jugamos con ellas y después ya tenemos a las participantes, a las últimas participantes que van a estar jugando con nosotros en este programa. Así que ahí vamos. Con Vicky primero y después con Cris. Una cada una. Vamos. Ahí va. Vamos, Cris. Tranqui, tranqui. ¿Quién me abrió, chicas? ¡Ah! Una de las dos se va a llevar al borde. Despacito, despacito, tranqui. Ahí está. Vamos, Vicky, despacito. ¡Ay, casi! Vamos, a ver, Vicky. Una más. ¡Ay, chicas! ¡Vamos, Vicky! Bueno, tenemos la ganadora de la tarde, que es Cris, dale un aplauso. ¡Espectacular, espectacular! Y rápidamente, rápidamente nos vamos con Mirta, que va a estar jugando ya mismo. ¿Verdad, Mirta? Ahí está. Yo estoy acá con Clarita y con Carmen porque ellas van a definir ahora cuál es la próxima finalista. Pero no se vayan, porque tenemos para luego la próxima ganadora. Ya tenemos premio Consuelo para los que quedan en el estudio. Además de llevarse re lindos premios, nuestra primera y segunda ganadora también. Clarita, el aire es tuyo. ¡Vamos! ¡Ahí está! Bueno, vamos, Carmen. A tirar el ladito. ¡Espentacular! ¡Ay, bueno, Clarita es nuestra ganadora también de este grupo! Clarita, felicitaciones. Muchísimas gracias y muy contenta me voy y, bueno, la próxima vez vendremos con más chicas. A jugar más y a ganar más. Carmen, gracias. Gracias. Te esperamos la próxima. Bueno. Gracias. Muy lindo. Ahora les contamos, ahora les contamos cuáles van a ser por allá, chicas, por allá, por allá, por acá, por acá, por acá. Por acá se van, ahí está. Vamos a ver cuáles son los regalitos que vamos a tener, que enseguida se los vamos a ir a entregar. Nuestra primera finalista se ganó un regalo de Lady Store y un regalo de Atlántico Sur. ¡Qué lindo! Nuestra segunda finalista, no me acuerdo, producción. Perdón, ¿quién? Nuestra segunda finalista, que se ganó. Con Noelia C ganó Lady Store y Atlántico Sur. Y Crystal. Arbel, premio Consuelo para Natalia. Muy bien, gracias a Arbel también. Crystal ganó Moa y Fredo. Las chicas y Victoria ganó premio Consuelo, Paseo del Shopping, un juego re lindo que nos da Paseo de Juego para todos los chicos. Y las abuelas se ganaron. Clarita se ganó. ¿Qué se ganó, Clarita? Arbel y un regalito de café. By Ben. By Ben. By Ben y así. Una pulsera, un regalo re lindo gracias a la gente de By Ben. Y Caimen, un regalito de OG que también son premios Consuelo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, ahora con toda la gente que está en el piso vamos a... Una joyería, una joyería de H.C. ¿Qué te parece? Una joya de H.C. Se va que también le tenemos que agradecer por seguir estando otro año con nosotros porque el año pasado en la primera edición de esta tarde ya estuvieron jugando. Ah, sí. Bueno, nos vamos. ¿Al lunes? ¿Al lunes? ¿A dónde nos vamos? ¿Al lunes? ¿Al lunes? A lunes, claramente, porque ya no tenemos tiempo ni de Paisa, ¿eh? Al lunes con D'Amico nos vamos. Ah, Claudia D'Amico va a estar con nosotros acá el lunes, así que agárrense de las manos, ¿eh? Ahí va a estar el gordito acá con todos nosotros, por supuesto, él conduciendo este programa y nosotros ayudándolo para jugar con ustedes al 422-828-421-398. Nos vemos el lunes con mucho más. El fin de manden al WhatsApp Corchito. Aplausos para los participantes. Aplausos para los participantes que ya le van a jugar. Ya lo vieron, ¿eh? Así que vengan a jugar. A ver los chicos que pasen, vayan pasando, chicas, chicas, chicas. Bueno. Y ahora soy alguna de ellas, porque amanecí en el cielo por tu amor. Dame una sonrisa desde muy adentro, dame de tu agüita para saber tu secreto. Dame otro besito para ver la estrella y para bajar de esta nube dame una escalera. Solo quiero la dulzura de tus besos que me duran, que me curan y saben la eternidad. Y es que nada tiene más locura que mi boca que se apura por la sed que de tus besos sienten ya. Dame una sonrisa desde muy adentro, dame de tu agüita para saber tu secreto. Dame otro besito para ver las estrellas y para bajar de esta nube dame una escalera.